Y aquí podéis ver perfectamente que la divisa que más se ha fortalecido es el dólar, lo llevo bastante tiempo diciendo, golpeando los 100 puntos en el dólar, pues está ahí al máximo. ¿Por qué? Por algo que también llevamos, pues fácil, tres meses ya diciendo, advirtiendo dólar, valor, refugio, crisis global, antes de que apareciese el tema pandémico. Ya hablábamos de que ante la guerra comercial el dólar se fortalecía porque tenía miedo a una recesión global. Ahora la recesión está aquí, luego hablaremos de ella. El yen también se ha fortalecido porque es activo refugio. Los australianos, los neozelandeses han bajado muchísimo su moneda desde que empezó todo esto. Y el euro también ha caído bastante. Hoy traemos el debate sobre el euro en el seno de la Unión Europea con el, pues precisamente con la pelea por el presupuesto. ¿Cómo se va a repartir dinero y qué se va a hacer con ese dinero? Aquí tenéis una foto también de la economía global sacada por TN Economics donde nos muestra tasas de paro, tasas de crecimiento económico, tasas de inflación, tasas de interés. Esto es nuestra pizarra de trabajo como traders. ¿Por qué? Porque las decisiones que se toman por parte de los bancos centrales que son los reyes, los que están en el trono y controlan la liquidez de los mercados mundiales. Es decir, si la Reserva Federal decide dar más o menos liquidez al dólar en el mercado mundial, amigo, amiga, el petróleo se mueve, la bolsa se mueve y tanto en Estados Unidos como en Europa se ajustan todos los mercados y todo el riesgo. Los bonos también se mueven, la renta fija se mueve en base a las decisiones de política monetaria que son qué? Decisiones que afectan al precio del dinero. Y se fundamentan en qué? Pues en ratios de inflación, en ratios de déficit, en ratios de crecimiento, sobre todo los americanos. En Europa son más discretos, aunque sabemos que en el fondo son los estímulos monetarios o fiscales. Hay dos maneras de estimular la economía, vía impuestos, vía billetes. Si es vía billetes es monetario y si es vía impuestos es fiscal. Muy bien, pues en este caso, estupendo, no le hemos puesto título al primer artículo, pero vamos a leerlo. Pero en 2008 Washington y la Reserva Federal concentraron todos sus esfuerzos para salvar el sistema bancario. Entre entonces y ahora el sector bancario, bajo tremendos cambios regulatorios, la banca es un negocio duro, lo que dificulta su ingreso. Pero los bancos no editan un rescate en 2020. Eso ya lo dije, eso ya lo estuvimos explicando. El rescate financiero no es necesario en 2020 porque todo el dinero que se ha impreso desde la crisis 2008 se ha ido utilizando para tapar agujeros de los balances de los bancos privados. Pero no ha ido a la economía real. De hecho, por eso propusimos la idea de un bypass en el sector financiero que lleve a un sistema monetario supersocialista que inyecta dinero en el bolsillo al ciudadano y a la empresa directamente. Pero claro, ¿a través de qué? ¿Pagando qué? Pagando, o sea, vendiendo tu alma por un control masivo digitalizado. Los rescates de Wall Street van a otros sectores, pero hay toneladas de políticos que se aseguran de que Wall Street no tira otro atraco. Financiando por el dinero de los contribuyentes y se asegura que el Congreso también se centre en los hogares. Las políticas se aseguran de que el estímulo sea masivo en alcance. Ya lo es, pero viene mucho más. Efectivo, en aproximadamente una o dos semanas llegará crédito a todas nuestras cabezas. Es una traducción hecha por Google, por supuesto, pero lo que nos viene a decir que es que básicamente va a haber un helicóptero por encima nuestra fabricando billetes. Y habla de la economía de los Estados Unidos, pero es aplicable también a la europea. Incluso con todo el dinero de estímulo y en movimiento, los alcaldes y gobernantes advierten que la escasa de impuestos entrantes conducirá a severos recortes presupuestarios. ¡Estupendo! Aquí ya abre la calabaza. Un debate en Estados Unidos que ya está en Europa. Un debate en Estados Unidos que ya está en Europa. ¿Cuál? ¿Quién va a pagar los platos rotos? ¿De dónde se va a sacar el dinero que se va a dar para estímulo? Ese es el debate y eso es lo que pregunta este portal. Nosotros ya hemos respondido aquí en Brújula de Mercados y en las sesiones del Rincón del Trader a través del Swissquote, hemos respondido a ese enigma. ¿Ese enigma qué es? Un nuevo sistema monetario digitalizado y con impresión directa de dinero a tu bolsillo a través de un Eurocoin, de un Fedcoin o Dollarcoin, como lo quieran llamar. Pero que creo que será la apuesta masiva que será. Porque lo que viene es un shock muy fuerte a toda la economía. Y ahora veremos en detalles. O sea, nos está hablando realmente World Research Group, nos habla de que el principal problema es que si se hace un estímulo fiscal tan fuerte, es decir, rebaja de impuestos, subvenciones, mucho dinero público a las empresas y a las familias, ¿quién o de dónde se va a sacar ese dinero? Entonces dice, claro, va a haber que escasos impuestos entrantes, no se van a pagar impuestos porque la economía está en depresión, pero es que además se van a reducir los impuestos y es que se hace un estímulo fiscal y se va a gastar más dinero. ¿Quién va a financiarlo? Dice, los estados y municipios no pueden imprimir dinero, por lo tanto necesitan ayuda federal. Atentos con esto porque esto es como la historia de Europa. Ahora lo veremos. Todo lo que estoy contando es extrapolable a la Unión Europea porque la Unión Europea quiere adoptar un modelo que es del siglo XVIII de Estados Unidos. La revolución fiscal del siglo XVIII en Estados Unidos va a aparecer en Europa ahora con la crisis pandémica. Lo veremos, ¿vale? Es decir, que el verdadero impacto económico no será esto. Digamos que la crisis pandémica fue que el detonador que hizo tambalearse al castillo de Naipes, pero claro, dice, la segunda ola de verdad que golpeará la economía serán los impagos, los defaults, ¿vale? No le pusimos título, pero el artículo está publicado hoy mismo a través de World Research Group. Leo, tú me preguntas, si no hubiese internet, ¿no habría bitcoins? Es lo que me preguntas. Ah, eso es, porque me dices luego, a diferencia del oro, que lo tienes físico. Correcto, eso es, sí, correcto. O sea, el punto que destaca Leo es que dice, no termina de ser un activo digital no tangible. Y como es un activo digital no tangible, nos están contando la película de que es más real que el dólar, porque el dólar también es digital de algún modo. Bueno, primero, la mayor parte del dinero fiat que circula en el mundo es digital. Tú cuando, si alguna vez has manejado una cifra importante de dinero, nunca la has manejado físicamente en una mochila, en un maletín o en tus manos, sino que la has manejado a través de transacciones digitales. A menos que seas un narcotraficante y entonces tengas, pues, qué sé yo, un fusil y una bolsa de porcina de fajos de billetes. Pero no suele ser el caso, ¿vale? La mayor parte de los mortales nunca hemos tenido esa situación. Entonces, ¿qué ocurre? Que, pues claro, en este caso el Bitcoin sigue siendo algo digital. Y si viniese, que eso ya lo dijimos, no sé si lo comentas por eso, Leo, porque creo que eres el mismo Leo que conozco de hace tiempo. Pero comentamos hace ya años que la única razón por la que el Bitcoin no era interesante es por si en el futuro venía una tormenta solar que se cepillaba todos los aparatos electromagnéticos del planeta. Entonces, sí, olvídate, el Bitcoin no vale para nada. Y si fuésemos a un mundo, pensad, han dicho, ahora que dicen que el sol tiene menor actividad, etcétera, etcétera, y que existen tormentas solares. De hecho, ya hubo registrado una a principios del siglo XX, creo que fue, que afectó a aparatos al tendido. A ver, a ver, hablo de cabeza de memoria, no soy la Wikipedia. Pero si no me equivoco, y estoy seguro que si lo buscáis va a aparecer por ahí, si no me equivoco, juraría que el tendido eléctrico de telégrafos se haya afectado a principios del siglo XX por una tormenta solar. Imagínate la que se liaría ahora si el Internet se cae por una tormenta solar y vivimos en un mundo digitalizado, ¿no? Pues se liaría gordísima. No te quiero ni contar si encima estamos 10 años adelante, 20 años adelante, y las 5G conducen los vehículos en las carreteras. E incluso los aviones, que también se ha sugerido, ¿eh? Que los aviones, los coches, los autobuses estén dirigidos electrónicamente por inteligencia artificial a través de la 5G. No haga falta conductores, ¿no? Pues imagínate, si una tormenta solar ya apaga todo. Lorena me pregunta, ¿Bitcoins o Ethereum? Una vez pasé a la siguiente fase. ¿Ambas? A mí me gustan ambas, Lorena. Porque fíjate, si fuese Bitcoin y Litecoin, por ejemplo, Litecoin es una especie de versión optimizada de Bitcoin. Pero, ¿qué ocurre? Que la reina, en este caso, es el Bitcoin. Muchas de las... Hace años... Bueno, sí, hace años. Hace 2, 3 años. Joder, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Me preguntaba algún amigo que otro... Mira esta cripto, mira esta otra. ¿Y cuál es la mejor y cuál es la peor? Y decía, la más estable o la más segura va a ser Bitcoin. No, es que el Bitcoin es muy viejo, me han dicho ya. Porque la velocidad de transacción que tiene es menor que Litecoin, etc. No importa. ¿Sabes por qué el Bitcoin va a permanecer siempre? Porque el Bitcoin es el dólar de las criptomonedas. Cuando hay muchas criptos nuevas que salieron, hace años ya, que son súper novedosas, pero que cotizan en qué? En Bitcoins. En Bitcoins. Y en el caso del Ethereum, me decía aquí Pilar... A ver... Me decía Ferran primero, Ethereum no tiene el límite definido como el Bitcoin. Muy buen punto, Ferran, yo no me acordaba de eso. Pilar me decía, Bitcoin es igual a producto imaginario y todos corriendo detrás. Vale, muy buen punto. ¿Estamos locos? Muy buena reflexión. Por fin esto empieza a ebullir, a estar vivo. Aquí empieza a haber ya cruces de opiniones. Me encanta. Si sigue el dicho de más vale, malo conocido que bueno por conocer, me dice Lorena. Vale, dice, entonces es decidir mucha responsabilidad a algo tan intangible, dice Leonardo, como el Internet, efectivamente, efectivamente. Lo que pasa es que yo creo que el colapso de Internet traería un colapso de todo. De hecho, estoy seguro que a nivel militar se desarrolla tecnología digital que soporte un pulso electromagnético. Bueno, ya se hace de hace años, porque saben que el armamento nuclear, por ejemplo, emite pulsos electromagnéticos. Tiene unas siglas, no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, Antonio, lo mismo ocurre con el dólar que respaldo hay detrás. Ya no hay patrón oro dólar. Correcto. No, la única diferencia con esto, Antonio, es que como el Bitcoin en realidad sería una oferta limitada, si realmente se convirtiese en una moneda de transacciones universalmente aceptada en el futuro, como hay pocos, no se podría estirar como el chicle, como el dólar. El dólar es inflacionario, como el euro, más aún que el dólar, porque el dólar al fin y al cabo está respaldado por energía, pero el euro no. El euro es inflacionario y el dólar también, porque cuanto más se produce menos vale cada moneda. En cambio, el Bitcoin, si se le limitase, se le capase la oferta monetaria, no se podría. Pero recuerdo el punto que os ha dicho Pilar, ¿vale? Es un producto imaginario, ¿estamos locos? Es decir, no existe. Entonces, algo que a Pilar le va a gustar y que Leo estaba preguntando era, claro, si viniese un mundo a lo Mad Max realmente, o sencillamente una transición monetaria hacia un sistema mucho más estable, autosostenible y tradicional, siglo XIX, que el patrón oro. Si fuese ese mundo, tu oro valdría. Y si fuese ese mundo, además, de Mad Max en las que todo se ha ido al garete, también valdría tu oro porque el oro, os recuerdo, amigos, amigas, es el dinero más antiguo que existe. La historia del oro es de más de 5.000 años de dominación en las monedas. Las aleaciones de plata, oro, cobre, se han utilizado en las monedas durante más de 5.000 años. Por lo tanto, es el dinero más viejo que existe en este planeta. Porque es escaso, es valioso, ¿verdad? Luego ahí lo tenemos. El oro difícilmente dejará de ser dinero en la historia de la humanidad. Entonces, por eso también dijimos, lo publiqué en redes sociales hace una semana, creo que fue, el título era que Bitcoin u oro, no importa cualquiera de los dos, son el puente hacia un nuevo sistema monetario, ¿vale? Préstame 100. Primero demuéstrame que tienes 1.000 a tu alcance. Tuyos, de tu primo, de tu cuñado, ¿cuánto vale tu casa? Me la quedo si no pagas, ¿vale? Entonces, me la vas a prestar siempre y cuando te demuestre que tengo cierta riqueza detrás para respaldarlo. Y aquí lo tenemos en grande para que se vea un poquito mejor, ¿vale? Pero podéis ver básicamente que eso es desastroso, que más de tres cuartas partes del crédito de Europa vengan exclusivamente del negocio bancario que está en los huesos. O sea, el sistema bancario europeo está hecho una auténtica cochambre. Pasamos ya a la parte de la batalla por el gran estímulo, es decir, la guerra dentro de la comisión y los debates parlamentarios europeos. Empiezo, ¿vale? Porque esto es lo que trae jugo y va a dar mucha cola para los siguientes días. Y es aquí donde se discute el tema Europa, ¿eh? La crisis actual tendrá una solución a otra según lo que discutan estos señores y señoras. Vamos a ver, ¿eh? La batalla por el debate de presupuestos y fondos de rescate para Europa de los próximos siete años comienza mañana miércoles. El consenso consiste en elaborar un estímulo de 1,5 billones de euros. Esa cibra también ha sido sugerida por los comisionarios Terry Brayton y Paolo Gentiloni, quienes han estado evaluando el impacto de la pandemia en los sectores e industrias europeas durante las próximas semanas. Fijaos, van a abrir un debate, estos van a abrir un debate que va a haber sobre hay que hacer dinero para darle ayuda a los estados que se van a meter en una crisis como no la han visto nunca. Está claro, vale, bien. Pero otros dicen, no, no, no hay que dar dinero a los estados porque vamos a hacer, hablando claro y con perdón de la expresión, vamos a hacer una montaña, una cagada gigantesca, monumental e histórica, alimentando una gestión que es ineficiente. Si básicamente la Unión Europea ha puesto el punto de mira y ha evidenciado altas cuotas de corrupción, de malversación, de mala gestión, de todo incluido, o sea, mételo en la batidora y saca un truño, hablando claro. Pero si ya gestionan mal lo que gestionan porque no tienen formación para hacerlo, la mayor parte de los políticos son amiguetes, o sea, son cuñado uno de otro, familia, no tienen carrera como tal, o sea, su carrera cuál ha sido, vivir sencillamente de fondos públicos, es decir, la mayor parte de los políticos, Donald Trump, por ejemplo, que es un hombre de negocios metido a política, no es que sea por defender al señor Trump, pero es un buen ejemplo, Donald Trump no era un político, no ha vivido de la política, ha vivido de los negocios, ¿no? Bueno, alguno me dirá luego, sí, no, pero Donald Trump hizo esto, lo otro, es su historia, no lo sé. Te hablo de lo que veo directamente por encima y desde arriba. Donald Trump, ¿qué es? Un tipo de negocios que le dio por meterse en política. Bien, vale, pero no ha vivido de la política, en cambio que te encuentras muchas veces en Europa. Burocracia. Hay mucha gente, en el caso de mi país de origen en España, que se dedica a la política porque no tiene otro oficio al que dedicarse. Imagínate si cogiésemos a ciertos políticos famosos y les dijésemos, dejas de trabajar en esto y mañana te pones a trabajar en esta oficina o en este restaurante o donde sea. Si hasta tienen problemas directamente para expresarse, o sea, imagínate la inutilidad que pueden ser algunas de estas personas en el mundo real. Si les sacas de la financiación pública, si les dejas de alimentar y les llevas al mundo real, pues imagínate el accidente, acabarían muertos de hambre, o sea, tendrían que... Algunos, no todos, otros se buscarían la vida, se volverían inteligentes, se volverían. Pero hay ciertos políticos que dices, este tipo de la vida real no sobrevive. Si tuviese que ganarse el paz no sobrevive, ¿vale? Por eso se les dan ayudas. Esos sueldos vitalicios porque son, porque ¿a qué se va a dedicar este hombre o esta señora? ¿A qué se va a dedicar cuando deje esto? No se puede dedicar otra cosa, ¿no lo ves? Bien, en fin, ya hemos hecho la charla política del día. El mítin se ha terminado. Francia y Alemania propusieron 500.000 millones de euros para el Fondo de Recuperación. Sumado a los billones de euros que generalmente incluye el MFP, el Fondo de Recuperación y Reestructuración Económica, el monto total alcanza la necesidad financiera señalada por muchos. Los cuatro frugal no incluyeron una cantidad específica, pero pidieron una evaluación exhaustiva de las necesidades. Además, señalaron que las contribuciones nacionales al presupuesto de la UE para 2021 y 2027 serán limitadas. Es decir, nos están recorrendo aquí lo mismo que acabamos de decir hace minutos atrás para el artículo de Estados Unidos. ¿Qué es? En Estados Unidos plantean el debate que están planteando ahora en Europa. ¿Quién va a pagar todo esto? ¿Quién va a pagar todo esto? Sí, estímulos, hay dudas, pero ¿quién va a pagar todo esto? Por eso, amigos, digo, el bypass financiero ya tiene que ser inevitable. Ese reset monetario es inevitable porque no hay respuesta a esa pregunta. Estamos dentro de una crisis... Estamos en una crisis dentro de otra crisis, que era la crisis financiera que no se resolvió y aparece esta otra. Entonces, esto es un estocazo, un golpe mortal ya al sistema financiero tal como lo hacemos hoy en día. Lo que pasa es que todavía no se ve. Solamente mentes privilegiadas que siguen el contenido que vamos publicando están un poco en la línea de lo que decimos. Pero el resto de la gente nos tomará por locos cuando decimos que hay un resto monetario, que va a dar un bypass financiero y que se va a dar dinero gratis a la gente para que no cambie el modelo económico actual. Eso o, si nos estamos equivocando, veréis que entonces el modelo económico capitalista dejará de existir como tal. La única manera de mantener la sociedad de consumo es dándole dinero gratis para que consuma. Porque ya no sale ese dinero, ya no hay crecimiento solo, ahora, de cero, no arranca. En ausencia de recursos, solamente los procesos de la mente podrían sacarnos de problemas. Fue una frase que dijo Keynes. Durante las negociaciones fallidas en febrero sobre el presupuesto de la Unión Europea, también conocido como el marco financiero plurianual, el MFP, quería recortar alrededor de 80.000 millones de la primera propuesta del MFP. Efectivamente, lo comentamos también aquí, lo hicimos también aquí en este reporte, hace ya semanas y semanas, antes de toda esta batalla, yo estaba de acuerdo de las oficinas en Londres haciendo el reporte, hablábamos de que se estaban proponiendo recortes en los fondos de estructuración, de ayuda económica dentro de la Unión Europea. Se propusieron recortes de 40 y pico mil millones, no me equivoco, ¿vale? Fíjate con lo que ha caído ahora. Instrumento, el gran debate es si utilizar subvenciones de los Estados miembros no tendrán que pagar o préstamos que alimentarán aún más la deuda nacional de las economías ya en dificultades, incluidas la tercera y cuarta más grandes del bloque, Italia y España. Es decir, de nuevo otra vez, recalcan el problema que están recalcando en Estados Unidos. ¿Quién va a pagar todo esto? Si se hace en forma de, bueno, a fondo perdido, para los Estados miembros, no hay que pagarlo de vuelta, es un rescate, es una subvención, es un estímulo. Vale, bien, ¿y de dónde sale? Y si dicen, eso sería a lo mejor el bypass. Y si dicen, no, va a ser en forma de crédito. Cuidado, entonces, ¿qué quiere decir? Que aún más deuda, si ya estamos rozando récords históricos por encima del 100% de deuda de España. Aún más. Y fíjate cómo está Italia, que es la tercera mayor economía. Además, la canciller alemana Angela Merkel aceptó que la Unión Europea pidiera prestado a los mercados una cantidad récord para recuperar. Por favor, atención a esta parte, ¿vale? Yo sé que hablo mucho, pero esta parte es importante, ¿vale? Angela Merkel aceptó a la Unión Europea pidiera prestado a los mercados una cantidad récord para superar la recesión, algo, algo, comparable a la decisión de los Estados Unidos de América de agrupar la deuda de los Estados en 1790, orquestada por Alexander Hamilton. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo, amigos y amigas, bienvenidos a los Estados Unidos de Europa. Eso es lo que estamos diciendo. Que una unión fiscal parecería estar a las puertas de ser aceptada por Alemania. No me lo creo hasta que no lo había firmado, ¿vale? Los países prugales se opusieron a cualquier medida que conduzca a la mutualización de la duda o aumentos significativos del presupuesto de la Unión Europea. Es decir, los países más estrictos, conservadores o halcones, como se conoce en el argot monetario, son los que dicen, ni de coña, no vamos a mutualizar las deudas de todo el mundo. Yo tengo aquí una hucha, he ahorrado pasta, y no estoy dispuesto a hacer mis ahorros, a menos que me digáis que salen de algún otro sitio, entonces sí. Por eso el bypass financiero es que una y otra vez, ¿no veis que todo apunta a lo mismo? A que van a tener que inyectar dinero nuevo del BCE a la economía. Va a ser un bypass. Una política monetaria canalizada a través de la política fiscal directa a tu bolsillo. En cambio, su propuesto ofrecía préstamos favorables a aquellos que han sido vistos más afectados por la crisis. Es decir, estos países halcones dicen, bueno, en todo caso, préstamos a aquellos que se hayan visto más afectados. Pero no termina aquí la historia, porque también hay debate sobre en qué gastarse el dinero. No es sólo cuánto dinero y en qué forma se va a crear ese dinero o ese préstamo, sino también en qué se va a gastar. Fijaos, ¿eh? Las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros están de acuerdo en que las agendas digitales y verdes deberían ser la prioridad del estímulo. Pero hay matices entre diferentes propuestas. Es decir, dinero para los ecologistas y dinero para los negocios online. La digitalización. Porque el gran hermano le harán falta recursos e infraestructuras para funcionar. Si van a poner un gran hermano como ya lo ha hecho China, les hará falta que haya dinero y negocios dentro de la digitalización. Algunos estarán riendo en su casa escuchando esto. Pero de verdad, ¿quieres copiar el modelo del gran hermano de China? El tema de la crisis actual te viene de lujo porque crea el contexto, el campo de cultivo para crear ese modelo Big Brother masivo de control de datas brutal que China ha conseguido hacer. China lo ha conseguido con Telnex y con Alipay. Se controla absolutamente todo y es la única manera realmente de controlar eficientemente un país con más de mil millones de personas, como es el caso de China. Hacerlo dentro de estados o naciones más pequeñas cuesta convencerles más de que se sometan a ese control. Pero, no os engañéis, es el futuro. En esa dirección vamos. Además, porque eso eliminaría el fraude fiscal, las mafias, un tráfico de drogas o, en todo caso, que sea el gran hermano que trafique con drogas y entonces no le puedan pillar. Porque es el que controla la... ¿Quién controla? Al control. Esa es la pregunta que voy a hacer básicamente. Se va un poco a la cabeza con estas cosas. Bien, los países frugales quieren financiar actividades que contribuyan más a la recuperación como a la investigación y la innovación y una mayor capacidad de recuperación del sector de la salud y garantizar una transición verde que respalde el ambicioso clima, el proyecto de clima, se refiere al crecimiento y las agendas digitales de la Unión Europea. La comisión ha dicho que estas serán las áreas prioritarias, aunque las regiones más afectadas serán privilegiadas. Condicionalidad, como el dinero siempre tiene condiciones, la Unión Europea le preguntan, la pregunta es cuánto estrictos serán los requisitos para acceder a los nuevos instrumentos financieros. Es decir, para acceder a esa financiación, qué requisitos van a poner y qué duros serán. Francia y Levanti dijeron que el Fondo de Recuperación se basaría en un claro compromiso de los Estados miembros de seguir políticas económicas acertadas y una agenda de reformas ambiciosas. Es decir, y de nuevo, perdonadme, pero tengo que ser muy franco. Esto significa que hacen contratos que en los años 80 el FMI, esto lo llamó en América Latina, las agendas económicas. Y yo creo que lo mismo se llama en Europa porque son los mismos señores, ¿no? Es el mismo orden. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que tienen los países, con perdón de la expresión, agarras por los huevos. Es decir, se crea un crédito virtual, digitalizado, de confianza financiera. Tu país se va a la ruina si no lo apoyamos. Italia te va a ir a la ruina si no tienes el apoyo de la Unión Europea. ¿Lo sabes? Bien, vale. Pues ahora que ya sabes eso, obedece lo que te decimos y punto. Porque si no, retiramos nuestro respaldo y tu deuda no la va a respaldar Europa y te vas a arruinar. Y nadie va a volver a invertir en Italia. Esa es el razonamiento televisado que hacen los economistas más media, ¿no? Sin embargo, sabemos perfectamente que durante toda la historia ha habido países que han mandado al garete la deuda con entidades extranjeras. Han dicho, esto es una tomadura de pelo. Es un interés sobre otro interés sobre otro interés. Y además juraría que nos habéis hecho trampas en el mercado internacional con los activos que respaldan nuestra moneda. Eso ha ocurrido en la historia de América Latina. Ha ocurrido, por ejemplo, el caso de Rusia. Rusia anunció un pago, no reconoció parte de la deuda emitida. Y francamente, macroeconómicamente, no se estabilizó bastante bien los siguientes 10 años. Entonces, siempre está el fantasma de que si no haces frente y obedeces a los bancos te vas a la quiebra. Pero en la realidad, pensadlo, los avales que... El banco confió en un país, ¿por qué? Porque tiene avales. El banco se quiere quedar con los avales. Pero si el país no reconoce la deuda, sigue teniendo avales para que otros le presten. ¿Me seguís? Pero esto es una trampa. Y dice, los cuatro figuras parecieron ir un paso más allá al pedir un fuerte compromiso con las reformas y el marco fiscal. Es decir, aquí es cuando van a apretar un poco más los genitales de cada país. Es decir, dice, no es que vayas a hacer la política económica que nosotros digamos. Sino que además te vamos a pedir que recortes. Que te aprietes el cinturón. ¿Vale? La comisión dijo que habrá un vínculo claro entre los fondos de recuperación y las recomendaciones específicas por país publicadas la semana pasada. Así que ya lo sabéis. Habrá dinero siempre y cuando se obedezca. Y artículo de Estados Unidos. Y con esto creo que, vamos a ver, terminamos. ¿Vale? Nos queda hablar del petróleo y de Estados Unidos. Y con esto terminamos y pasamos a hablar de gráficos. Pues, porque por cierto, ya va entrando el verano y estoy acalorado de lo que estoy contando hoy. ¿Por qué algunos estuvienses aman los bloqueos gubernamentales? Te lo cuento. Porque según este artículo publicado por el Economic Christ, que alguna vez ha sacado algún artículo que otro interesante, dice... De nuevo, este es un virus desagradable. No descartamos lo contagioso que es, o su potencial para causar la muerte de los ancianos, las personas con condiciones de salud preexistentes. Pero, según todos los informes honestos, las profecías apocalípticas no se han hecho realidad. El punto es que el miedo a la plaga está demostrando ser mucho más destructivo que la plaga real. Existen las ramificaciones económicas inmediatas de las órdenes de cierre, el lockdown. También existen los impactos psicológicos de la pérdida de los derechos básicos, las libertades y la libertad. La psique de los estadounidenses, como la economía estadounidense, no se recuperará rápidamente a medida que se levantan las órdenes de cierre. Algo siniestro ha sucedido, aunque ya ha sucedido antes. Se pone interesante el artículo, ¿a que sí? Bien, vamos con ello. Van Bryan, escribiendo en The Classic Wisdom, recientemente trajo a nuestra atención las siguientes perspicacias del emperador romano Marco Aurelio del libro 9 de sus meditaciones. Y cito Marco Aurelio. Aquí el tipo es bastante cruel con sus palabras. Las grandes empresas obtuvieron sus grandes rescates en 2008 y 2009. Las grandes empresas están obteniendo otro gran rescate ahora. No nos gustó entonces. No nos gusta ahora. Además, estos rescates de grandes empresas abrieron las puertas al rescate de la gente. Los cheques de estímulo de 1.200 dólares de la ley CARES simplemente despertaron el apetito de la gente. Ahora quieren más. De hecho, según una encuesta reciente, el 82% de los unioneses quieren que el gobierno emita más controles de estímulo. Sin duda, ambos partidos políticos se toprezarán por un apuro por usar el bolso público para comprar votos en un año electoral. Recuerde, en una democracia los políticos prometen los regalos más gratuitos a la gente. Son los políticos que ganan. Por lo tanto, las personas saben que lo que quieren y merecen es tenerlo bien y duro. Es decir, básicamente, porque esto último no lo he entendido, como cierra el artículo. Mala traducción, supongo. Pero básicamente lo que decía el artículo... El artículo es mucho más largo y bastante duro. Podéis buscarlo y no se anda por las ramas. Pero básicamente lo que está diciendo es que mata el espíritu americano. Mata también el apetito por la iniciativa, el emprendimiento, el iniciar aventuras y proyectos en Estados Unidos. ¿Os acordáis del modelo que hemos visto hace un momento? Esto. Esto es de lo que está hablando. Estados Unidos es un territorio económico que llama la atención o destaca por la diversidad que tiene a la hora de hacer su negocio. Es decir, las múltiples fuentes de financiación. ¿Qué nos está diciendo el autor de este artículo? Que están reduciendo todo esto a una masiva dependencia de dinero gratis y dinero público. Es decir, que se camina hacia un sistema socialista, como muchos ya están diciendo y como yo tengo publicado hace ya mucho tiempo en redes sociales, que íbamos hacia un sistema socialista financiero. Pero no con esta pandemia. Lo dije mucho antes de la pandemia, así que lo podéis buscar por ahí. Pero básicamente es eso, que al fin y al cabo caminamos hacia un sistema socialista financiero y que esto va a matar el espíritu de innovación y de búsqueda de innovación en Estados Unidos. Cosa que me parecía interesante compartir como reflexión aquí. Y por último, simplemente dos titulares. Ya sabéis que había... Es interesante. Hay un desafío. Un desafío que, por cierto, no permitirá que el petróleo suba si se sigue cumpliendo. O mejor dicho, si algo ocurre contra este desafío, el petróleo recuperará niveles atractivos. Y sacamos gráfico, porque lo hemos visto las últimas semanas, no lo habéis pedido el petróleo. Entonces, ¿qué ocurre? Las últimas noticias, ¿cuáles son? Que Irán ha conseguido exportar su petróleo, pese al bloqueo económico que le ha impuso el bloqueo comercial de Estados Unidos, por sanciones... ¿Qué ocurre? Me estoy riendo porque es divertido si lo piensas. Claro, tú sancionas a Irán y le bloqueas comercialmente. Luego coges a Venezuela y las sancionas y le bloqueas comercialmente. Y de repente les acabas de hacer amigos. Pues dicen, joder, no me dejan vender a ningún otro sitio. Y Venezuela dice, pues a mí tampoco. Oye, ¿te parece si nos hacemos amigos y comerciamos tú y yo? Porque como no me dejan tener amigos y a ti tampoco, estás castigado tú también, pues podemos estar los dos juntos castigados. Pues es como si coges a dos personas en la clase, en el colegio, coges a dos personas y las castigas al aula de castigo y las metes allí. Y para cuando vuelves te das cuenta que están interactuando y que se lo están pasando bien. Están de fiesta, están jugando a las cartas. ¡Ah, no, no! Esto era un castigo. Teníais que pasarlo mal. Pues bueno, es lo que ocurre, que cuando mandas a mucha gente al aula de castigo, al final acaba habiendo más gente en el aula de castigo divirtiéndose y hablando que la gente que tienes en clase. ¿Me seguís? En fin, es una metáfora. Gracias. 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 Gracias.